Los flamencos gozan cada vez de menos lagunas en el Parque Nacional de Doñana, el famoso paraíso europeo de las aves, en el sur de España. El planeta se está calentando y los datos de Sergio, guía de fauna salvaje, son desoladores. Cada vez se reproducen menos aves y sobreviven menos especies. La biodiversidad de Doñana está amenazada. Doñana cuenta también con 37.000 hectáreas de arrozales, un sofisticado sistema de estaciones de bombeo que analiza el agua del río Guadalquivir hacia los campos. Las autoridades conceden cada año una cantidad exacta de agua a los distintos usuarios, pero hay un problema. Estas zonas son de arrozales, explica Sergio. En los últimos tres años no ha llegado demasiada agua dulce al océano Atlántico desde los embalses de la sierra. El agua salada llegó más cerca. Este año, el porcentaje de sal en un litro de agua de riego es de unos 3 gramos y eso es demasiado para el arroz. El calor seco se cierre sobre la finca arrocera de José desde hace tres años. En 2022, la situación hidrológica se volvió crítica. José y sus compañeros recibieron un 70% menos de agua. El sindicato de arroceros, encabezado por José, decidió cultivar solo el 30% de sus arrozales. Este año, siendo más grave la situación de déficit, se ha decidido que las dotaciones para todos los cultivos sean un 11% aproximadamente. Y en el sector arrocero, tanto margen derecha como margen izquierda de Sevilla, se ha decidido no sembrar arroz. España ha lanzado una petición urgente a la Comisión Europea para que aumente las ayudas a los agricultores necesitados. Esto es tierra arcillosa que está seca y lo que hace es que crea terrones pequeños. Que impide cualquier cultivo de cereal o artícola o demás. Aquí solamente se puede hacer, en la marisma del Guadalquivir, podemos hacer cultivo de arroz y además con inundación. José nos invita a su almacén, donde todavía se guarda algo de arroz de la cosecha del año pasado. Este año, todo el sector está paralizado. Son malas noticias para la comunidad rural de Isla Mayor, un pueblo fundado hace un siglo para la colonización de las marismas del río Guadalquivir. La situación es lamentable y posiblemente catastrófica para algunos agricultores. Dos tercios de España están amenazados por la desertización. Aquí es donde empieza la crisis climática.